bueno pues tengo la lavadora y que la tomo la tengo con una toma rápida de esta de las mangueras y tengo el bidón que abastece la lavadora pues está ahí abajo entonces no está muy alto que no me manda mucha presión entonces lo que voy a hacer la lavadora está justo aquí detrás aquí abajo pues lo que voy a hacer es estoy vaciando ese bidón que tiene una manguera estoy echando el agua aquí ya está hoy se me cae ya está vacío así que lo que va a hacer es desconectarlo y subirlo ahí arriba no sé si conseguiré subirlo si me pegará el piñazo yo lo voy a intentar vamos a ver qué es lo que puedo hacer y a ver si lo consigo o no lo consigo no sé si lo conseguiré pero bueno lo voy a intentar vamos para allá vamos a quitar el suelo para no caernos voy a quitar la manguera esta vamos a pegar la llave la manguera y la manguera la conectaré después esto lo voy a dejar aquí abajo vamos al lío esto tiene todavía un poco de agua así que lo voy a vaciar si no pesa ostia tiene el agua negra y hay una piedra aquí todo sale el agua verde ha hecho poco ha estado al sol bueno la piedra ya ha caído se ha quedado el bidón bien ahora tengo que subirlo para arriba vamos a ver como subo yo el bidón por aquí por la escalera vamos a ver no te osties eh juapi malabarismo el primer peldario segundo peldario ven y Qualcomm vaya dentro que se cae 1002 quieto que esto llegas venga juapi la estoy sujetando con los cuernos ay y se la apoyo aquí ahí que llega venga otro peldario más y te está roto venga va arriba Arriba, arriba, lo conseguí, prueba superada, venga, vamos a, no sé dónde apoyarlo, yo creo que aquí en un lado, la vamos a apoyar ahí, al lado del cable de la antena, a ver, por aquí sale el cable de la antena de la televisión, yo subí para arriba, entonces, si pongo esto, el cable para este lado, aquí, aquí está el alto, está perfecto, ¿sabes?, ahora aquí, a ver no te hosties, me da un miedo, de subirme a esta escalera, madre mía, están los peldaños oxidados y se sueltan, mira, ve cómo está este, aquí suelto, pues por el otro lado están sueltos también, y me da una cojones que se, vamos, que se caiga, venga, hay que enchufarle la manguera, la manguera la tengo aquí, esto que es un trozo viruta de plástico, vamos a ponerla aquí, voy a enganchar el pitorro, ah, pero está por este lado, ostras, ¿cómo lo hago?, ah, pues me pego el depósito para acá, a ver, vamos a verlo, vamos a enganchar el pitorro y a llenarlo, espero que no se hunda el techo del autobús, yo creo que aguantará, eh, bueno, pues aquí está, está abierto, vamos a poner la manguera para allá, esperemos que aguante, que no se hunda el techo, yo creo que aguantará, y vamos a proceder a llenarlo de agua, ¿cómo lo llenamos de agua?, lo muy sencillo, esta es la manguera que viene de la bomba, vamos a girar para acá, esta es la manguera que viene de la bomba, vale, y esta es la manguera que está en el bidón, le quitamos esto, le ponemos la pieza esta, le ponemos esto, y ahora en teoría, si yo activo la bomba, pues se tiene que llenar, son 200 litros, vamos a llenarle, a ver si verá que sube agua y a ver si verá que tiene presión, hombre, yo creo que le hemos ganado bastante altura, ¿no?, creo que tendrá presión suficiente, a ver si verá que funciona la lavadora, bueno, si no está el cable conectado, tengo que ir a conectar el cable, bueno, vamos a probar, luego lo cuento a ver si ha funcionado o no ha funcionado, porque no tiene, claro que el cable lo usamos el otro día para cortar unas cosas y desenchufé la bomba del pozo, tuve que usar ese alargador, así que nada, vamos a esto y luego voy a regar los bancales, que los tengo por aquí, luego me voy a poner a regar los frutales y los, ¿cómo se llaman?, los olivos, y son las 3 de la tarde, casi que había que ir a comer antes, pero bueno, vamos a ver cómo lo hago, no sé cómo lo haré, pero lo haré, aquí tengo el ladrón, el cable que alimenta la bomba, ¿qué queréis, pitas?, ¿qué queréis?, vamos a ver, vamos a recoger esto, aquí enrolla, así, 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 es que tengo que poner una lavadora, pero ¿sabes lo que pasa?, que no le entra bien agua, se pasa el programa porque cae muy despacito el agua de la lavadora y no me aclara bien, ¿sabes?, tiene que tener más presión, así que nada, mira, ahí me llega visita, así que nada, chicos, os dejo un abracito, nos vamos a estar, por cierto, dejadme algún comentario, eh, pasadlo bien.